¿Qué vas a sostener? Bueno, es una gran oportunidad. Es una pelea de campeonato del mundo en Super Mosca y pues yo creo que tengo que aprovecharla. Tu última pelea, fue una pelea cerrada entre cuadras. Habla sobre esa pelea y cómo te ayudó a ese triunfo. Bueno, sin duda fue la pelea que me dio la oportunidad ahora por este campeonato. Fue una pelea difícil, complicada, porque Carlos Cuadras fue campeón. No es un costal, es un peleador muy bueno también. Y pues yo sabía que iba a ser una pelea difícil, pero que podía vencerlo. Y gracias a Dios así fue. ¿Cómo comparas? Si te preguntamos a ti ahorita, ¿cómo comparas de la primera vez que peleaste el Chocolatito y hoy? ¿Qué diferente eres como boxeador o eres igual? Muchísimo he cambiado boxísticamente. He aprendido bastante. De hecho, de esa pelea aprendí mucho. Tenía, si no recuerdo, tenía 21 años cuando peleé con Chocolatito. Y pues yo creo que esa pelea fue la que me dio a conocer. Porque pues fue una gran pelea, ¿no? Siendo que la perdí, pero pues después, meses después fue cuando me dieron la oportunidad de mi peso contra Villori. Y fue cuando gané mi corona de copia. Ahora, el oponente, el tailandés, que ya lo has visto pelear, obviamente. ¿Y qué piensas de él? No, es un gran peleador, es un peleador fuerte, por algo es campeón del mundo, por algo noqueó al mejor libra por libra, como tenía la Chocolatito. Y pues yo creo que es un peleador de cuidado, ¿no? Tengo que ser inteligente arriba del río, cuidarme de los golpes y pues que gane el mejor, ¿no? Yo creo que estamos preparados y alistándonos para esa pelea. Ahorita estás enfocado en esta pelea, pero ya hay mucho oponente en esta división. Es una de las divisiones muy buenas ahorita, por el talento que hay. ¿Dónde te miras tú ahorita en este momento? Pues primero yo ganando el campeonato, me gustaría significar títulos, ya sea con cualquier campeón de los Super Moscas. No sabemos en el boxeo lo que vaya a pasar, no sabemos si voy a perder, si voy a ganar, pero pues yo estoy enfocado en ganar, estoy positivo y pues yo creo que ganando el campeonato haría una defensa y si algún campeón los quiere, pues estaría bien unificar y si no, pues me gustaría subir a peso gallo. ¿Quiere decir algo a la afición y a los medios de prensa en cerrar? Bueno, más que nada gracias por todo el apoyo que me han brindado y pues ojalá que nos sigan este 24 de febrero, que va a ser una cartelera muy buena en la jugación por Playboy 2. Gracias. Muchas gracias.